Hola que tal chicas, chicos, bueno hoy os vengo a traer como hago yo la tortipizza es una pizza hecha en dos minutitos sin horno y sin nada, solo con una sartén y su tapa evidentemente y vamos a necesitar para la tortipizza una torta de estas de mexicano, de graf yo las cojo, si queréis hacer pizzas más pequeñitas pues cogéis las tortitas estas más pequeñas yo las cojo más grandes para que se haga una pizza de porción, de plato dos huevos, tomate frito de vuestra preferencia el queso rallado que os guste, vale, por ejemplo yo para mi la niña hago con mozzarella y para mi marido que es intolerante a la lactosa utilizo emmental o cosas así o queso rallado sin lactosa y el topping que queráis, salami, jamón, como se llama, bacon, lo que os apetezca a vosotros así que nada, si os interesa, quédanos a verlo bueno, para empezar voy a poner la sartén a calentar también pongo el de fuera para que se tenga todo caliente y voy a batir los dos huevitos lo bueno de este tipo de pizza es que vosotros podéis utilizar la masa que más os guste por ejemplo, si os doy intolerantes al gluten, hay tortas de estas sin gluten, vale, de maíz así que más fácil, imposible, para la gente intolerante que se la puede hacer a su gusto y preferencia voy a poner unas gotitas de aceite para que no se los pegue, evidentemente y ahora es como hacer una tortilla, vale vamos a dejar que cuaje un poquito lo que es el huevo evidentemente cuando hacemos la segunda tortilla pizza esto es mucho más rápido porque ya está caliente y ya podemos hacerla automáticamente cuando las tengamos cuajadito ponemos una torta de estas vale así y esta va a ser nuestra base de la pizza ponemos la tapa y giramos tal que así vamos yo aquí en este momento bajo un poquito el fuego un poquito más de la mitad para ir poniendo los toppings y que no se nos queme la base porque al principio lo hacía con el fuego igual al mismo volumen y se me tostaba de masa aquí ponemos los toppings al gusto de cada uno más menos tomate con más menos perejil un poquito más de tomatito incluso aquí si queréis poner salsa barbacoa lo que queráis esto más al gusto no puede ser y ahora ponemos la mozzarella esto también pues al gusto quien le guste más el queso pues con más queso quien le guste con menos pues menos queso e incluso una tortipizza así tal cual o con diferentes tipos de queso también estaría bien yo le suelo poner un par de lonchitas de estas troceaditas así la podéis hacer todo de lo mismo o variadita así tal que así ponemos el orégano y yo lo que hago es taparla un poquito nada unos segunditos para que se vaya deshaciendo el queso y esto ya estaría mirad ha quedado monísima lo pasamos a un platito y que me decís ya os digo podéis poner lo que queráis y esto se hace en 5 minutitos y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido que lo probéis y me digáis si os sale así de buena ya os digo podéis poner lo que queráis sale buenísima nada ponedme abajo en comentarios si la habéis probado de hacer y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido ya si véis es así darle un me gusta suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho doble a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau ¡Suscríbete al canal!